Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Whatsapp y hoy estaremos hablando acerca de Mi Whatsapp no suena al recibir mensajes por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video Comencemos Usamos Whatsapp a todas horas y probablemente por eso es la primera que nos damos cuenta si está fallando no siempre nos llegan las notificaciones correctamente no las vemos como deberían o no nos llegan los mensajes hasta que abrimos la aplicación en este caso te explicamos como arreglar las notificaciones de Whatsapp o cuáles son los fallos más comunes que suelen sufrir entonces una vez acá queremos saber por qué las notificaciones o cuando me llegan los mensajes de Whatsapp no suenan y pues déjame decirte que esto es debido pues al apartado de notificaciones tanto dependiendo desde la misma aplicación dentro de la aplicación o como fuera de la aplicación ok y lo primero que vamos a revisar es dentro de la aplicación lo primero que vamos a hacer es irnos a la aplicación de Whatsapp y una vez acá le vamos a dar donde están estos tres puntos en la parte superior derecha una vez acá le damos en ajustes ahora acá le vamos a dar donde dice notificaciones y pues como puedes ver aquí nos sale ok dependiendo de lo que pase tonos de conversación reposición y sonidos para los mensajes entrantes y salientes tono de notificación esto que sería acá si le quitas automáticamente no vas a tener nada y pues también vas a darle acá a quitar las notificaciones de autoridad y todo lo demás para que así pues como puedes ver en el apartado de mensajes esto que están acá vas a tener un tono ok que es lo que normalmente te va a dar tu teléfono pero si quitas las notificaciones o no las pones no te va a llegar ni el sonido de la notificación ni la propia notificación ahora esto es dentro de la aplicación fuera de la aplicación tenemos vamos a darle presionado a nuestra aplicación y vamos a darle en información dentro o fuera de la aplicación tenemos el apartado de notificaciones como puedes ver acá si le damos acá vas a ver que están todas las notificaciones también dice permisos iconos de notificaciones como puedes ver acá sonido que esto es lo que normalmente también puede afectar en el apartado de que lleguen tus publicaciones pero no el sonido de la publicación y pues lo demás normalmente vendría por defecto de esta manera y pues de seguro te salió un cuadrito donde te dice que si quieres activar las notificaciones y le diste sin querer o rápidamente le diste cancelar entonces de esta manera se va a quedar lo que tienes que hacer es entrar a esta información de la aplicación y darle en notificaciones ahora la otra forma es mediante el volumen del teléfono o mejor dicho si está en silencio o está en tono ok que sería este que está acá silenciar como puedes ver mi teléfono ahora tiene sonido que sería esto que está acá ahí lo silencio ok modo silencio activado y si le vuelvo a dar sería modo silencio desactivado como puedes ver de esta manera entonces esto puede solucionar el problema de por qué no suena nuestra notificación cuando nos llega un mensaje o algo si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós